Sintonía de Crónica TN8 edición mediodía. Es importante mencionar que esta reforma también tendrá una actuación como instrumento de lucha contra la pobreza y garantía de seguridad y paz con bienestar. Dentro de sus novedades es que a nivel de los cuatro poderes del Estado establece una integración conformada por presidente y copresidente. En su artículo 133 se lee de la siguiente manera. La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta que se eligen de mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos. Estos copresidentes podrán nombrar vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen. La mencionada iniciativa también contiene los siguientes aspectos. Reconocer a los pueblos originarios y afrodescendientes, ampliar constitucionalmente el derecho a la educación gratuita y de calidad, establecer constitucionalmente el derecho a la salud gratuita y de calidad. Para ello es necesario reformar parcialmente la constitución política de la República de Nicaragua con nuevos elementos y una redacción más comprensible e inclusiva para que todas y todos podamos ser partícipes de esta carta fundamental del Estado de Nicaragua. La iniciativa detalla la reforma de artículos fundamentales de la Constitución, tales como todos los que atenten contra los derechos sagrados del pueblo nicaragüense, siendo estos la paz, soberanía, autodeterminación, independencia, la seguridad y el apoyo a los asuntos de injerencia, serán considerados como traidores a la patria. Asimismo, en esta sesión fue remitida la iniciativa de ley de protección a los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas. Dicha ley contiene un marco normativo que protege a los nicaragüenses y sus instituciones ante sanciones y agresiones externas realizada por estados o grupos de estados extranjeros que atenten y pongan en peligro la soberanía, la seguridad, los planes de desarrollo de nuestro país y perjudiquen las finanzas y el libre comercio interior y exterior. Esta ley además establece la restitución del servicio y resarcimiento de daños, es decir, las instituciones del estado, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas en el caso de ser afectados por la aplicación arbitraria de sanciones podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños. Si esto se procede de conformidad a lo establecido en la ley número ochocientos cuarenta y dos ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Amigos televidentes, estén pendientes a nuestras siguientes ediciones, pues conversamos con analistas políticos y ellos nos dieron su opinión sobre la coyuntura de estas iniciativas de leyes.